...revisando, cierto, lo que probablemente es la noticia del día y que tiene relación con delincuentes que asesinaron a un carabinero durante un asalto. Esto fue la noche de ayer en la comuna de Quinta Normal, cierto, a medida han ido pasando las horas hemos ido conociendo más detalles de esta situación y hasta donde hace algunos minutos Nico, Nicolás Crum, que está ahí en la comisaría de Quinta Normal, se informaba. Entonces, de la detención de tres personas que estarían vinculadas a este delito. Tú nos cuentas más detalles. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Mane, ¿cómo estás? Sí, mucha expectación aquí en la comisaría de Quinta Normal porque en breves momentos va a dar una declaración el Ministerio Público a través del fiscal Felipe Olivari y también carabineros, por supuesto, a través de un general para darnos información sobre lo que tú decías. Son tres detenidos finalmente ya confirmados en este sentido producto de hasta ahora, lo que sería eventualmente la responsabilidad por el delito y el homicidio en contra del teniente Emanuel Sánchez de Carabineros ocurrido ayer en calle Radal con avenida San Pablo en Quinta Normal. Y es por eso que estamos aquí muy pendientes de las declaraciones que se puedan entregar, entendiendo que acá se pueden aclarar ciertas dudas respecto de quién son estas personas y si es que eventualmente hay algunas diligencias por hacer. De momento, hasta ahora, estos sujetos estaban siendo, obviamente, interrogados aquí en la unidad policial. Obviamente, en un principio estaban en calidad de retenidos. Se hablaba de personas de interés. Eran cuatro personas de interés. Tres hombres y una mujer. Tres hombres de nacionalidad venezolana y una mujer de nacionalidad colombiana. Detenidos durante esta madrugada en el sector del Herrera con la ruta 5 Sur y que, presumiblemente, se puede entender en ese sentido, Mane, pretendían escapar desde la región metropolitana, toda vez que, por ahora, eventualmente, tendrían vínculos con este hecho. En este momento vienen las autoridades, así que vamos a estar pendientes a lo que ocurre ahora en este punto de prensa. Viene el fiscal Felipe Olivari y también viene acá el general Marcelo Letín. ¿Puede ser por acá? ¿Ahí? ¿Ahí? Ya, ya, ya. ¿Vamos a ir? ¿Cuál es la información que nos puede dar a conocer? Fiscal, fiscal, ¿cuáles son los elementos que nos vinculan con el crimen del teniente? ¿Qué pasó con nosotros del teniente? Buenos días. Lo que podemos informar por el momento es que, gracias a las diligencias urgentes que hicimos durante la noche con un equipo multidisciplinario de carabineros, que incluyó a distintas unidades, distintos departamentos y apoyados por el equipo ECO de la Fiscalía, hemos logrado la detención de tres personas que tienen participación en el homicidio del funcionario de carabineros y estas tres personas van a pasar a control de detención el día de hoy en la tarde, en el bloque EPM. Son tres ciudadanos venezolanos, dos de ellos con root chileno, adultos todos de 20, 34 y 28 años respectivamente y que, merced a diligencias de investigación que detallaremos en la audiencia, que tienen que ver con videos de cámaras de seguridad, seguimientos por antenas de teléfonos celulares, declaraciones, pruebas científicas como por ejemplo guayas dactilares, pericias que se realizaron tanto en el sitio del suceso como a los cuerpos de los fallecidos y también a los vehículos que quedaron en el lugar del hecho. Hemos logrado establecer con convicción que nosotros estimamos que podrá ser apreciada por el tribunal la participación de estas tres personas. El detalle de cómo se llegó a eso y la evidencia concreta que tenemos se va a explicitar hoy día en la audiencia, que es la instancia donde podemos... ¿Cuántos quedan por atrapar al tribunal? ¿Cuántos quedan por atrapar al tribunal? ¿Fue autor del disparo? Si las personas que tenemos detenidas efectivamente fueron los autores del disparo es algo que todavía estamos tratando de dilucidar y ojalá podamos tener la certeza durante la audiencia hoy día en la tarde. El hecho por ahora lo tenemos catalogado como homicidio de funcionarios de carabineros en razón de su cargo. Fiscal, ¿dónde se concreta la detención de estas personas? ¿Se habla de un sector de Lo Herrera, la Ruta 5 Sur? ¿Es efectivo eso? Efectivamente, pero eso, como le decía, lo detallaremos en la audiencia con todas las diligencias que se hicieron, el seguimiento que se realizó a estas personas y cómo finalmente logramos la detención de... Son cinco los que actuaron, incluso habiendo una persona en motocicleta. ¿Cuántos quedan por atrapar? ¿Cuántos quedan por atrapar? Lo detallaremos en la audiencia, pero lo que podemos preliminarmente establecer, sin perjuicio que son detalles que, como le digo, se ventilarán en la instancia procesal, es que en el vehículo desde el cual le dispararon al funcionario policial habían cinco personas, uno de ellos resulta fallecido, como ustedes ya saben, hay otros tres que son los que tenemos detenidos, y hay una persona que está prófugo y ojalá pretendemos identificarla y detenerla en tiempo. ¿Uno de los delincuentes es un venezolano que falleció, tenía una orden de expulsión? ¿Lo habían visto regularmente en el sector? Todas esas menciones y esas certezas vamos a tratar de ilusinarlas dentro de las próximas horas y en la audiencia vamos a tratar de explicar efectivamente qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que están realizando los sujetos? Eso es lo que les puedo decir por ahora, y ahora les voy a dejar al general Larré para que converse con ustedes. Vamos a escuchar al general Larré. Muy buenos días, muy buenos días. En primer término, quiero referirme, tal como lo hizo nuestro general director anoche, lamentar profundamente la pérdida de un joven oficial, un joven oficial, un padre y un esposo, ¿no es cierto?, que gracias a su acción heroica salvó la vida de su familia. Lamentablemente estos hechos son aquellos que nosotros diariamente estamos acostumbrados y estamos expuestos, pero nunca hemos dejado de estar y nunca lo vamos a hacer. Por lo tanto, es destacable la acción de este teniente, quien estando inclusive fuera de su horario de servicio, observó una situación que le pareció extraña, ¿no es cierto?, y actuó pensando siempre en el beneficio de la ciudadanía. Por lo tanto, así tal como lo dijo nuestro general director anoche, se tomó la decisión a principios de este año de que todos nuestros carabineros portaran armamento aún estando de civil, aún estando fuera del servicio. Y esta era la condición de él. Y esta, efectivamente, era la condición de él. Él andaba en una actividad particular, ¿no es cierto?, y venía regresando a su domicilio. Ahora, general, él ve un robo con intimidación y él decide intervenir, ¿no? ¿Qué tipo de robo se ha cometido? Sí, efectivamente, tal como lo dice el fiscal, ¿no es cierto?, nuestro equipo multidisciplinario permitió prácticamente en tiempo récord establecer y relacionar a estos tres detenidos con el hecho. Efectivamente, y podría tratarse, ¿no es cierto?, eso lo va a determinar la investigación posterior, vio efectivamente que andaba una moto efectuando, habría andado efectuando robos por sorpresa, acompañado de este vehículo. Y él fue quien trató, ¿no es cierto?, de evitar que siguieran cometiéndose este tipo de ilícitos. Ahora él se enfrenta con cinco delincuentes armados, ¿no? Por eso les digo, nosotros como carabineros todos los días estamos expuestos, ¿no es cierto?, a enfrentar a este tipo de delincuentes, esta lacra de la sociedad, que cada día hace su trabajo, entre comillas, su trabajo, pero independiente de que nosotros estemos trabajando, o ya después del horario de servicio, nosotros seguimos siendo carabineros. Por lo tanto, él no dudó, ¿no es cierto?, en actuar, y primero en tratar de detener a esta persona, y también, obviamente... ¿Está en situación irregular, lo que los ciudadanos delincuentes... Sí, general, uno de los delincuentes cuando salió, miró a la prensa desafiante, sonriendo. Es la actitud a la cual nosotros estamos viendo enfrentado, ¿no es cierto?, día a día. Lamentablemente el crimen organizado o el crimen común que vemos todos los días no teme, ¿no es cierto?, en enfrentar a la prensa, no teme en enfrentar al policía, al carabinero, y mucho menos al ciudadano común. Sí, pero una persona que asesina a un carabinero y que luego enfrenta a la prensa y mira a las cámaras sonriendo con una actitud desafiante, general. Bueno, le insisto, yo solamente quiero destacar la acción de nuestro joven oficial, de nuestro nuevo mártir, en este nuevo mes aniversario, ¿no es cierto?, que una vez más en luta la fila de nuestra institución. Así que solamente esperar... ¿Cuál es el tipo de evidencia hay que generar nada a la que no le importa la vida humana? Sí, solamente esperar, solamente esperar que la justicia haga lo suyo. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo investigativo y seguimos trabajando en ello. La fiscalía ya lo dijo. Todo se va a expresar, ¿no es cierto?, y se va a detallar en la audiencia de formalización hoy día en la tarde. Por lo tanto, vamos a esperar esos resultados. ¿Qué evidencia hay? ¿Hay evidencia a dar? Bien, escuchábamos entonces las declaraciones del general Marcelo Lepin, jefe de zona metropolitana, y también, en ese sentido, estamos muy pendientes a lo que pueda arrojar la indagatoria y como también señaló el fiscal Felipe Olivari del equipo ECO, hoy durante la tarde se llevará a cabo la formalización de estos sujetos donde se revelarán detalles, por ejemplo, del proceso investigativo, que de manera exitosa logró el resultado de la detención de estos tres sujetos en la ruta 5-1 en el sector de Lo Herrera, y que obviamente ahí se entregarán más detalles, Mane, de lo que fue este proceso de detención. Claro, se van a entregar más detalles de cómo lograron llegar, ¿cierto?, a estas personas, pero un punto importante que decía ahí el fiscal es que se tienen evidencias científicas, se tienen huellas dactilares, ¿cierto?, entre otras pruebas que confirman entonces la vinculación de estas tres personas detenidas en el asesinato del teniente, ¿cierto?, anoche ahí en la comuna de Quinta Normal. Me llama la atención una de las preguntas que le hicieron ahí los colegas, ¿cierto?, al carabinero, y es esto que le preguntan sobre esta actitud desafiante de uno de los detenidos que en esta salida, ¿cierto?, que se hace, la salida de detenidos que se hace y que es captada por las cámaras de los medios de comunicación, ¿salió de una manera desafiante mirando las cámaras? No sé si tú estabas ahí y pudiste ver ese momento efectivamente, ¿fue así? Sí, Mane, efectivamente a todos nos llamó la atención, por algo también se lo preguntaron varios colegas acá a las autoridades, al fiscal Olivarí, pero también particularmente sin duda el general Lepín, obviamente en voz de lo que podría ser el parecer de la propia institución ante esta actitud a lo menos desafiante por parte de estos delincuentes y claro, nosotros cuando vimos a estas personas que los estaban sacando de la unidad policial y obviamente dejándolos al interior de estos vehículos donde van a ser trasladados hasta las dependencias del OS-9, sí, la actitud de ellos, Mane, era a lo menos desafiante. Algunos de ellos incluso, te podría decir, esbozó una sonrisa en su rostro, lo cual obviamente es indignante, sobre todo por la situación que estamos comentando de este terrible hecho que luta la institución a todo el país, sin duda también y es por lo mismo algo que habla un poco del carácter de estos sujetos y que eventualmente, si es que la investigación avanza bien y durante la tarde en la formalización se entregan antecedentes donde se dará, por ejemplo, luces de cuáles son los vínculos de estos tres detenidos con el asesinato del Teniente Sánchez, ahí obviamente entenderemos un poco más de la dinámica de este hecho y también, por ejemplo, que se puede saber de estas personas cuál es su perfil, Mane, que ahí también tendremos que tener ojo si es que, por ejemplo, hablamos directamente de personas que tengan vínculos, por qué no, con el crimen organizado. Sí, Nico, también otra de las cosas que estaban hablando ahí en el punto de prensa, porque anoche se hablaba de que se le intentó hacer una encerrona, ¿cierto?, a este carabinero y que él, por defender esta situación, se produjo el enfrentamiento con armas, ¿cierto?, a balazos. Pero ahora acá el carabinero, el general Lepín, decía que este teniente había observado una situación donde al parecer una motocicleta estaba realizando robos por sorpresa en este sector acompañado de este vehículo donde iban cinco sujetos que finalmente le dispararon al carabinero y que el teniente, al percatarse de esta situación, interviene o precisamente a él le intentaron robar y por eso interviene. ¿Qué es lo que se logró aclarar ya durante esta mañana con respecto a eso? Claro, son detalles por ahora, Mane, que van construyendo un poco mejor la dinámica de este hecho y en ese sentido habían, obviamente, versiones contrapuestas, había un poco de duda respecto de si es que finalmente este funcionario y su familia estaban siendo víctimas de un delito o bien, como también se logró demostrar, él se percata de una situación anómala, él detecta que eventualmente va a ocurrir un delito y es ahí donde se posiciona esta motocicleta que al parecer habría estado en compañía de este vehículo donde iban cinco sujetos al interior y que finalmente es de donde bajan las personas que terminan disparándole al teniente Sánchez. Es por eso que él se percata de esta situación y decide actuar, obviamente, comprometido con su labor policial como lo haría cualquier funcionario y que por lo mismo también lo recalcó acá el general Lepín. Hoy en día y también por instrucción de la propia institución los carabineros están facultados, obviamente, para trasladarse con sus armas personales y ante alguna eventualidad de este tipo, por supuesto, que están también capacitados y facultados para actuar y así también lo dice el compromiso que ellos tienen con la labor policial. Y por lo mismo en este caso habríamos ya con esto finalmente descartado esta tesis de que él estaba siendo víctima de un delito, sino que él, ante la eventualidad de la comisión de un delito, él habría detectado esta situación a lo menos anómala y es por eso que interviene utilizando su arma y es ahí donde se enfrasca en este enfrentamiento a disparos con estos otros sujetos, que se habla de cinco personas en ese entonces, uno que muere finalmente queda abatido ahí en la intersección de Radal con San Pablo, de nacionalidad venezolana, que tenía orden de expulsión para irse del país, por supuesto, y antecedentes, por supuesto, policiales. Y también otras cuatro personas que estaban siendo buscadas. De esas cuatro personas entendemos que ahora se logra capturar a tres que tendrían al menos directa vinculación con este hecho y es por lo mismo que fueron trasladados ya desde este lugar de la 22 Comisaría de Quinta Normal hacia las dependencias del OS9 y como también hemos señalado, Mane, durante esta tarde se llevará a cabo el control de detención de estas personas donde la Fiscalía obviamente está imputando el delito de homicidio a funcionario policial y en ese sentido se entregarán antecedentes no menores, muy relevantes. Por una parte, que puedan dilucidar finalmente cuál es el grado de participación de ellos en este hecho, qué rol habría tenido alguno de ellos si es que eventualmente hay claridad de aquello, pero sí al menos saber cuál es la participación de ellos en este hecho. Y por otra parte, bien digo, Mane, lo muy relevante en este caso también va a ser saber cómo se lleva a cabo la detención, que en palabras de las propias autoridades, gracias a un trabajo bastante importante que realizaron, lograron dar con el paradero de estos sujetos en cosas de horas. Y por lo mismo, les comentábamos entonces que se logra esta detención en el sector de Lue Herrera, en la Ruta 5 Sur, y aparentemente con intenciones de huir de la región metropolitana. Así que por ahora hablamos de un operativo exitoso, prácticamente en tiempo récord, y que por supuesto estaremos pendientes de los detalles que se puedan entregar en la formalización, Mane. Sí, Nico, mira, me dicen que ahora sí tenemos la imagen de esta salida detenida, de hecho la estamos revisando ya en estos minutos, y ahí se logra apreciar claramente la actitud de este detenido, que es el que va de blanco, con polerón blanco, que sale caminando mirando directamente a las cámaras que están ahí para captar este momento, y con este esbozo de sonrisa en su rostro, como efectivamente ustedes lo comentaban con una actitud bastante desafiante. Llama la atención esta actitud, Nicolás, o sea, acá no se ve ni una pizca de arrepentimiento con lo que aquí sucedió. Estamos hablando de un hecho en el que además estaban en total desigualdad de condiciones, si bien este funcionario policial estaba portando su arma de servicio para poder repeler este delito que estaban cometiendo, estamos hablando de que desde el vehículo habían cinco personas que comenzaron a disparar. No sé si se tiene en detalle, Nicolás, de cuántos disparos se habrían percutado desde el auto de estos delincuentes. Sí, Mane, ayer, dentro de las primeras declaraciones que entregan las autoridades, precisamente el mismo fiscal, Felipe Olivari, del equipo ECO, que en este caso está liderando esta investigación, entregaba antecedentes ayer de que al menos se debiesen haber encontrado de 13 a 14 evidencias balísticas, que es lo que se presume fueron 13 o 14 disparos que finalmente efectuaron estos sujetos en contra del funcionario policial, y por lo mismo también ahí hablamos, lo que tú decías, una desigualdad en términos de proporción. Acá, obviamente, el funcionario estaba con su arma particular, por supuesto, debidamente inscrita, pero ante un grupo de delincuentes fuertemente armado como estos, obviamente había una desigualdad de condiciones y por lo mismo acá se habla, por supuesto, de un ataque indiscriminado por parte de estos sujetos. Y es ahí donde también, Mane, como decíamos, la investigación que lleva en curso en este caso el equipo ECO con las unidades especializadas de carabineros podrían entregar antecedentes muy relevantes de lo que yo te comentaba, cuál es el rol de estas tres personas, también eventualmente de este cuarto sujeto que es quien muere durante la noche en este enfrentamiento, este otro ciudadano venezolano. Y ahí también ir aclarando si, por ejemplo, estas cuatro personas portaban armas, si es que de estos cinco sujetos que iban al interior de este vehículo disparan los cinco, solo cuatro, si estos tres tienen mayor o menor grado de responsabilidad. Ahí tenemos que ir, obviamente, aclarando eso respecto de lo que se puede entregar y lo que se va a dar a conocer en esta audiencia de formalización, que va a ser durante la tarde. Pero lo concreto ahora, Mane, es que hay evidencia también de huellas dactilares, evidencia balística, se hizo también, por supuesto, una búsqueda bastante relevante al interior de los vehículos que estaban situados en el sitio del suceso. Y toda esa evidencia finalmente logró que en horas de esta madrugada se pudiera capturar en ese sentido a tres de estas personas, como yo te mencionaba, serían cuatro quienes fueron finalmente detenidos en ese entonces en la Ruta 5 Sur, en el sector de Lo Herrera. Pero finalmente se confirmaría que de esas cuatro personas habría una mujer que no tendría relación con el hecho, que fue conducida hasta la unidad, por supuesto, y que obviamente también tuvo que ser llevada a un proceso de interrogación. Pero acá puntualmente son tres delincuentes, nacionalidad venezolana, al menos uno de ellos tenía documentación chilena, y de las edades se habla de dos de ellos de entre 20 y 22 años, y uno que tenía ya 34 años, nacionalidad venezolana. Antecedentes que, por supuesto, van a revelarse en esta audiencia, Mane, que te comento, va a ser durante la tarde. Sí, Nico, bueno, ya hemos hablado, cierto, de cómo se produce toda esta situación, qué es lo que pasa, la detención, cierto, de estas tres personas, de esta vinculación, cierto, que hay con el homicidio del teniente, pero me gustaría que nos contaras también un poco más qué es lo que se sabe de este carabinero asesinado, cierto, por un arma el día de ayer en medio de lo que él ve como un procedimiento, él intenta detener el actuar de estos delincuentes que, según los antecedentes que se entregaban, estaban realizando robos por sorpresa con esta motocicleta, acompañados del vehículo, que es algo que es un modo de operar que ya habíamos visto y habíamos escuchado antes. Pero, ¿qué es lo que se sabe de este carabinero, del teniente? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuál era la labor que él cumplía al interior de la institución? Sabemos que, además, en ese momento él estaba acompañado de su esposa y de su hijo, que, si mal no recuerdo, escuché por ahí que tenía tres años aproximadamente. Sí, efectivamente, el teniente Emanuel Pedro Sánchez tenía 27 años y, como tú decías bien, estaba con su esposa y también con su hijo de tres años y siete meses. Él, puntualmente, ingresó a la institución en el año 2014, a, obviamente, su etapa formativa y ya, el 2020, se gradúa de teniente. Actualmente, él llevaba 10 años en la institución y estaba, como tú bien decías, de hecho, en un proceso de capacitación para poder, efectivamente, ser parte de aquellos funcionarios que hoy no solamente tienen la facultad, sino que las condiciones y la capacidad para hacerle frente a esta situación tan compleja del crimen organizado. Es así como también el teniente Emanuel Sánchez, en su hoja, también registraba 14 felicitaciones por su nivel de profesionalismo. Y eso queda evidenciado, Mane, por supuesto, en el compromiso que él tuvo en todo momento y que, obviamente, se evidencia en su actuar el día de ayer, que, incluso, no estando él en peligro, sino que el entorno, la sociedad, él decide intervenir, obviamente, para evitar la acción de estos delincuentes. Y eso da cuenta del compromiso institucional que hay independiente de si los funcionarios están o no en el cumplimiento de sus funciones, como es algo que ocurre, por ejemplo, cuando están de servicio. Aquí él estaba de civil, estaba en compañía de su familia, y, aún así, su nivel de compromiso fue tal que, por supuesto, tuvo que intervenir y decidió intervenir en un acto, digamos, eróbico, ¿por qué no?, para poder evitar que se cometiera un delito que, obviamente, se logró frustrar. Pero aquí, obviamente, las consecuencias fueron lamentables en ese sentido. Y es algo que lamenta, obviamente, la institución, sin duda, pero también, en general, la gente. Vecinos del sector estaban muy ofuscados la noche de ayer cuando ocurre este hecho. Aquí, recién, Mane, cuando se estaban llevando a estos detenidos al otro cuartel policial, varios vecinos también se acercaron y tuvieron un par de palabras, por qué no improperios incluso, pero, más que nada, graficando su molestia, su rabia respecto de esta situación, como nuevamente, y de forma muy lamentable, un funcionario policial tiene que perder la vida en manos de la delincuencia. Y es una situación que, obviamente, indigna a la ciudadanía, pero también genera un poco de sensación de, ¿cómo se llama?, de hostigar, de sentirse un poco hastiado, ¿no?, sentirse un poco cansado de esta situación, Mane, porque, si bien acá hay un trabajo que se hace habitualmente, Carabineros siempre está presente, lamentablemente vemos como, por ejemplo, esta persona que ya tenía orden de expulsión estaba libremente por la calle, deambulando, con más compañeros de delito, realizando diferentes situaciones complejas, y es por eso que acá también está esa sensación, como te decía, de molestia de la ciudadanía, porque en ningún caso se puede discutir la labor que hacen los policías, sino que acá netamente se cuestiona o se pregunta, ¿qué hace esta persona?, ¿qué hace esta gente?, que eventualmente, si tenía esta orden de expulsiones porque ya había sido detenido o había pasado por un proceso penal, ¿por qué se guía en la calle?, que es una de las mil interrogantes que hay hoy en día respecto de este y otros casos, Mane. Sí, de hecho, Nico, bueno, con respecto a la situación del teniente, este carabinero, cierto, que falleció, hoy día, además, se han realizado diferentes muestras de cariño por parte de su institución, de sus compañeros, que solo han tenido buenas palabras para él, tú lo decías, él tenía 14 felicitaciones, lo cual nos habla de un funcionario que efectivamente estaba comprometido con la función que tiene que cumplir la institución de carabineros, de hecho, también han existido palabras del presidente Gabriel Boric, del general director de carabineros, por esta situación que no ha dejado indiferente a nadie, esto por el contexto en el que se da, donde además él, estando fuera de su horario laboral, cierto, decide intervenir en esto que él observó un robo por sorpresa, digamos, no se estaba realizando una encerrona, un portonazo, delitos que podrían ser quizás un poco más duros, más crudos, pero de todas maneras él decide intervenir dando cuenta de su compromiso con la ciudadanía. Entiendo, Nico, que han existido algunos homenajes y otras palabras también por parte de autoridades hacia la situación por la que tuvo que pasar este carabinero. Sí, Mane, sin duda, obviamente a esta sensación de molestia, a esta pena, también se suman todos los mensajes de cariño también, de apoyo, por supuesto, no solamente a la familia del teniente Manuel Sánchez, sino que también a la propia institución. Varias demostraciones de cariño han venido a dejar flores, aquí particularmente en la 22 Comisaría donde estamos, pero también sus propios compañeros de la institución han decidido homenajearlo, han estado entregando condolencias, su sentido pésame, sin duda, pero también acá están entregando palabras, por supuesto, de despedida, emotivas, no solo la gente, sino que también los compañeros del teniente Manuel Sánchez, así como también autoridades. Y es por lo mismo que acá, obviamente, es muy lamentable todo lo que sucede, Mane, y lo que tú también comentabas, que ha evidenciado el nivel de compromiso de este funcionario y también en general de los funcionarios de la institución, pero aquí puntualmente da más pena aún, porque lo comentábamos en otras situaciones, cuando hay, por ejemplo, menores que tienen que ver, como, por ejemplo, ocurren delitos al frente de ellos o que involucran a sus padres. Acá, imagínate, Mane, hablamos de un funcionario de carabineros que, estando con su familia, con su hijo de tan solo tres años, decide actuar, intervenir, obviamente por un nivel de compromiso admirable respecto de la labor que ellos realizan. Y por lo mismo, entendemos y comprendemos que, a lo menos, las demostraciones de cariño que se están realizando tienen todo sentido y asidero, no solamente porque es lo que se debe hacer cuando hay un funcionario policial que, por ejemplo, pierde su vida. Y acá hablamos, no en el cumplimiento de sus funciones, necesariamente, pero sí, finalmente cumpliendo un rol en la sociedad por el cual ellos están formados, capacitados, pero que también tienen la intención de siempre cumplir lo independiente de si están o no de servicio. Y eso queda evidenciado acá y, por lo mismo, es tan relevante lo que tú decías, Mane, estas demostraciones de cariño, no solo de la gente, sino que también de los propios funcionarios, que obviamente lamentan la pérdida de uno de sus compañeros, pero también, sin duda, de las autoridades, que, como tú lo decías, también el propio gobierno, también desde el mundo político han habido reacciones, pero sin duda, las reacciones que aquí, obviamente, han generado más emotividad son de los propios compañeros, quienes entienden de mejor manera, por supuesto, y empatizan más aún con lo ocurrido, porque aquí, como te decía, Mane, se habla perfectamente de un acto que podría ser casi heroico por parte de este funcionario, entendiendo que, si bien él siempre es carabinero 24-7, como se dice, no estaba de servicio, no tendría por qué finalmente haber intervenido necesariamente, y él, aún así, por su nivel de compromiso, interviene en esta situación y, por lo mismo, entendemos y comprendemos, sin duda, que las demostraciones de cariño, en este caso, tienen todo sentido y, por lo mismo, vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra aquí, en otras unidades policiales, donde han ido a dejar, por ejemplo, algunas coronas de rosas, de flores, para poder entregar, en ese sentido, el apoyo a la institución. Revisemos un ambiente, de hecho, de las demostraciones de cariño respecto de este lamentable fallecimiento del teniente Emanuel Sánchez. Él, en un acto heroico, defendió a su familia, usó un suave de servicio, pero la situación no fue favorable y lo perdimos. Así que, hoy día, la escuela está de luto. Por él, vamos a hacer un breve acto, pero significativo. Bien, escuchamos. Hay, entonces, estos homenajes que realizan desde la propia institución y, en palabras que, por supuesto, nos hemos sumado todos, en un acto heroico, este funcionario decide intervenir ante la eventualidad de un delito. Incluso estando con su familia, él actúa de inmediato, sin pensarlo dos veces, tratando de evitar que se cometa un delito ahí en el sector de Radal, con San Pablo, en la comuna de Quinta Normal. Y es por eso que también acá, Manuel, como lo hemos recalcado, no solamente podemos hablar de una actitud quizás un poco efectiva, rápida, en cuanto a la respuesta que él dio en ese momento, sino que, como hemos dicho en todo momento, acá se evidencia el nivel de compromiso de carabineros, de las autoridades puntualmente y lo que también, en palabras de los propios generales, de los altos mandos de la institución, ellos han señalado que por una instrucción propia de la misma institución de carabineros, ellos, además de poder portar su arma, cuando hablamos de su arma particular, por supuesto que está debidamente inscrita, ellos la están portando finalmente por esta misma razón, por si es que eventualmente se topan o se encuentran con la comisión de algún delito y por lo mismo ellos están siempre atentos y pendientes a cualquier anomalía. Y respecto de eso, obviamente, acá se generan ciertas suspicacias entendiendo lo que puede hacer la acción de algunos delincuentes, que, como decíamos, acá no hay premeditación, no hay nada, actúan con completa alevosía en contra de este funcionario. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, mientras acá en el momento, en la comisaría, hay movimiento, vamos a ver de qué se trata, pero por ahora escuchamos las declaraciones del presidente. Tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen. Lo que ya tiene consecuencias. Hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida también por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio el día de ayer. En Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar. Y es que deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia. Mane, bueno, lo que estamos ahora mostrando, de hecho, es la llegada de los carros policiales de las unidades especializadas de carabineros, quienes han vuelto acá a la 22 Comisaría de Quinta Normal en los mismos vehículos que inicialmente salieron de este lugar con los detenidos en su interior, vuelven hasta este recinto. Entendemos que eventualmente, vamos a confirmarlo, ahí lo están viendo en imágenes, eventualmente podrían haber ido a constatar lesiones. Ahí hay un sujeto que es el de Blanco, Mane, el que tú mencionabas antes. Ahí los están mostrando, van ingresando nuevamente a la unidad policial y atrás viene un sujeto de polera negra. Sería uno de polera negra, uno de polera verde y uno de vestimentas blancas. Ellos son los tres detenidos, Mane, hasta ahora, tres personas de nacionalidad venezolana y que ahora han regresado hasta la unidad policial. Entendemos o comprendemos que en este intertanto debiesen haber sido trasladados hasta algún lugar donde se le constataron sus lesiones, algo que es un procedimiento habitual. Cuando hay detenidos, en este caso, creemos que ese fue finalmente lo que ocurrió acá. Esto fue lo que ocurrió aquí, porque sigue el desplegue importante con personal especializado de carabineros, está el GOPE presente y por lo mismo también entendemos que si está este resguardo relevante es porque todavía deben quedar ciertas diligencias por hacer al interior de esta unidad policial. Y es por eso, Mane, que seguimos muy expectantes no solamente desde el punto de vista de lo que ya hemos comentado a lo largo de este despacho que tiene que ver con lo que va a ocurrir durante la tarde en esta formalización de cargos donde se van a entregar antecedentes muy relevantes desde el punto de vista de la ocurrencia de este hecho, de este delito como tal, la dinámica del hecho que entendemos se puede aclarar y también, por qué no, que entreguen algunos detalles, por ejemplo, de la detención de estos tres sujetos. Veamos qué señaló la máxima autoridad de la institución, el general director Ricardo Yañez respecto de este lamentable hecho que hoy enluta a carabineros. No voy a hablar de fallecimiento porque esto fue un cruel asesinato. Nos duele profundamente tener que despedir a un joven oficial que se estaba preparando y especializando para ser investigador y combatir el crimen organizado. ¿Se comprometía con este tipo de procedimientos para actuar con valentía, con arrojo? Esta vez le costó la vida. Como institución no vamos a descansar, ni hoy, ni mañana, ni hasta cuando encontremos a los responsables de este cruel asesinato. Lo que señala, de hecho, el general director Ricardo Yañez es más que elocuente respecto del compromiso de este funcionario. Ahí el general director daba cuenta de las diferentes funciones que él cumplía, que había cumplido en la institución, todo el aporte que él brindaba finalmente a la labor policial y también lo que decimos siempre, el compromiso que queda totalmente evidenciado en su actuar el día de ayer. Es por eso que también acá hay una pérdida muy importante, no solo desde el punto de vista de que lamentablemente otra vez hay un funcionario policial que tratando de combatir a la delincuencia pierde su vida, sino que acá hablamos además de un padre de familia, de alguien que estaba en proceso de formación para mejorarse más aún, para poder perfeccionarse más aún en el trabajo que él ya realizaba de manera muy exitosa respecto del combate al crimen. Por eso que también es muy lamentable lo que ocurre, Manuel, porque acá puntualmente vemos que la institución en todo momento está tratando siempre de mejorar, de poder perfeccionar, obviamente sus tácticas y sus técnicas de investigación de combate al crimen. Y acá por lo mismo también esto es mucho más lamentable porque es un funcionario joven que si bien no tenía ni siquiera 30 años, 27 años de edad tenía el teniente Manuel Sánchez, padre de familia, y quien llevaba 10 años en la institución ya en esa corta carrera, entendiendo lo joven que él era y los 10 años que llevaba, había hecho un gran aporte a la institución. Y es por eso que también las palabras del general director Ricardo Oñani son muy emotivas en ese sentido y dan cuenta por supuesto del lamento que hay respecto de este hecho, pero también de lo que ellos como institución se han comprometido a hacer que es combatir la delincuencia y al crimen a cabalidad, cueste lo que cueste. Y demostración de eso, por supuesto, es este exitoso operativo que concluye con la detención de estos tres sujetos durante esta madrugada. Impacto sin duda ha generado esta noticia y obviamente también ha llegado hasta el gobierno. El lamentable hecho, por lo mismo durante esta mañana no solo el presidente se refirió a esto, sino que también la ministra del Interior, Carolina Toad, a quien pasamos a escuchar a continuación. El teniente Sánchez murió defendiéndose y defendiendo a los suyos, pero nosotros ahora tenemos que seguir esa labor. Y así sus compañeros, en medio de la pena de anoche, continuaron las pesquisas, siguen hasta este momento y continúan avanzando en esta investigación que ya ha dado pasos en las horas de la noche muy importantes. En este caso, como en todos los casos en que hay víctimas de homicidios, y específicamente cuando se trata de funcionarios policiales, el trabajo que hacen las policías en conjunto con la fiscalía tiene detrás suyo todas las capacidades, todo el corazón, todo el compromiso para llegar a que haya justicia. Y este caso no va a ser la excepción. Sí, bueno, escuchábamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, dando cuenta primero de lo que ya hemos descrito a lo largo de este despacho, que gracias al pronto actuar de carabineros, de los equipos especializados, de la coordinación que hubo también con el equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, se logró finalmente detener a estos tres sujetos que de momento, y en palabras del fiscal de la Fiscalía Centro Norte y también del equipo ECO, Felipe Olivari, tienen vínculo directo, al parecer, con el crimen del teniente Emanuel Sánchez. Y por lo mismo, es muy relevante lo que pueda finalmente darse a conocer en esta audiencia de control de detención, que va a ser, como hemos dicho, Mane, durante la tarde y donde se revelarán, entendemos, detalles muy importantes respecto de este hecho. Impacto, como también dijimos, generó esto en las autoridades del país, pero por supuesto, en la institución y no menor, en la misma ciudadanía que a diario agradece, por supuesto, la labor de carabineros y que obviamente lamentan este hecho. Escuchemos, de hecho, a los vecinos de este sector que dan cuenta de lo lamentable que también ha sido para ellos enterarse de esta noticia. ¿Cuántos disparos escuchó? Bueno, fueron como ocho, diez, una cosa así, sí, fue una cosa como súper rápida. Salí al tiro a mirar y estaban ahí tirados el delincuente, el carabinero y la señora pidiendo auxilio, estaba pidiendo auxilio con la socorrillera. Supé de inmediato que eran disparos porque la verdad, como te digo, es un sector residencial, aquí no se escuchan este tipo de cosas, o sea, los delitos que nosotros escuchamos por los vecinos no son más allá de un carterazo, un asalto. ¿Cuántos disparos escuchaste? Ya habré escuchado uno, lo que logré escuchar yo, unos dos o tres. Bueno, seguimos acá pendientes más de lo que ocurra, hay movimiento, por supuesto, aquí en la vigésima segunda, comisaría de quinta normal, como te dije, regresaron hasta este lugar los detenidos, así que vamos a estar pendientes así que hay más situaciones aquí y vamos a estar comentándoselo, por supuesto, y por ahora pendientes de lo que ocurre en esta audiencia de formalización que se realizará durante esta tarde. Sí, ahí se van a poder conocer más detalles, Nico, con respecto a los antecedentes que se manejan, también cómo lograron llegar a estas personas para finalmente ser detenidas, donde probablemente sus medidas cautelares, ¿cierto, Nicolás?, sea la prisión preventiva, así que eso lo veremos durante la tarde. Muchas gracias, en cualquier momento retomamos el contacto contigo. Con esto...